Bueno, Rosale, por fin te han dado la noticia de que vas a poder retirar el cuerpo de tu hija. Sí, mira, acabamos de juntarse con la Secretaría de Fiscal General para reclamarle unas cosas que le salieron en internet, que están publicadas en las fotos de mi hija, en los celulares de la gente, y bueno, a posteriori preguntarle cuándo se iba a hacer la entrega del cuerpo de velatorio para el velatorio de mi hija. Se lo va a hacer mañana a las 11 de la mañana, el retiramiento de la morgue, y a posteriori le traslado a mi domicilio para ser velado. ¿A dónde es tu domicilio para la gente que quiera...? Barrio Vigimini, a la par de la grutita, entrada por primer puente hacia la izquierda. ¿Consiguió algo tu señora, ayer, hemos visto que estaba en el ministerio, acá, en el gobierno? Mire, yo estoy fuera al tanto de eso, yo, como dije, yo no quiero dinero, no quiero nada, lo único que quiero es justicia por mi hija, si ella anda haciendo esas cosas afuera de mi alcance, yo lo único que necesito es pedir a la justicia y a los señores fiscales que sea justicia por la muerte de mi hija, nada más. Gracias, Dios sabe. Gracias a ustedes.